Ahora mismo tenemos todavía una semana hasta que decaiga el decreto de alarma y ahí están establecidas esas limitaciones horarias que van relacionadas con el decreto de presidencia. A partir de ahí, pues tenemos que analizar qué limitaciones horarias se pueden establecer y son necesarias establecer desde el punto de vista de preservar la salud pública. Analizaremos también las relajaciones de medidas que se puedan adoptar. Por ejemplo, me viene ahora el tema de los parques infantiles, que probablemente se abran. Y también analizaremos otros ámbitos como el de competiciones deportivas en el aire libre, etcétera.